El pasado lunes día 6, tuvo lugar en el Ayuntamiento de Calamocha a las 5 y media de la tarde la primera reunión del Centro de Tecnificación del Real Zaragoza, donde todos los niños interesados en participar pudieron acudir a apuntarse. Bueno, pues en principio vamos a presentar lo que es la actividad del Centro de Tecnificación y bueno, pues esperamos contar con la asistencia de bastantes niños, ¿no? Ten en cuenta que es una actividad que empezamos aquí en Calamocha este año y bueno, pues esperamos que la respuesta sea positiva. Tras una primera toma de contacto en el salón de plenos del consistorio, donde se explicó a los chavales cómo iba a ser el desarrollo del curso, se realizaron unas pruebas en el campo de fútbol del Calamocha. Los niños que pasen las pruebas, que esperemos que sean todos, pues los lunes vamos a poner horario asequible para la gente que se tenga que desplazar de fuera y poder llegar después de clase, pero bueno, dejamos aquí como sin invierno. Entonces en teoría vamos a entrenar de 6 a 7 y media, ya que es cuando aún se puede entrenar por la tarde, no, aunque sea de noche en puro invierno y va a ser así hasta que acabe el curso, ¿no? Vamos a guardar fiestas cuando haya fiestas en los colegios, va a ser un curso escolar, una asignatura extrascolar, digamos. Los próximos 13 y 20 de septiembre, de 6 a 7 y media de la tarde, se repetirán las pruebas en el campo de fútbol, para que puedan realizarlas todos los interesados que no pudieron acudir a esta primera cita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!